Lo hace nuevamente el equipo de Robertano, ¿no? Bueno, hablemos ahora de Universitario de Deportes. Va a enfrentar a la Universidad César Vallejo. El conjunto trujillano les ha malogrado la fiesta en el Monumental en los últimos años. Universitario entrenó en Campomar a puerta cerrada y quedó listo para el duelo del domingo ante el poeta. La novedad en el once titular de Roberto Chal es el ingreso de Germán Alemano por Edison Flores y la vuelta al arco de Raúl Fernández por José Carballo. La U espera seguir sumando de tres luego del triunfante Deportivo Municipal que lo dejó lejos de la pelea del descenso. Un dato negativo para la crema es que en el año se ha enfrentado dos veces y no le ha podido ganar a César Vallejo. En el torneo del Inca fue derrota 2 a 1 en Trujillo por la fecha 7. En el Apertura fue derrota 4 a 2. Este domingo la U tiene su revanche en el Monumental sin tribunas populares y espera ganar su segundo partido en forma consecutiva y hacerse fuerte para pensar en grande.